UNIQUE NO DIO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HALAAAAA HAL Uma ENTRE representación Germán Dime Hola 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 ¿Como va eso equipo? Esto no es el inicio del día, pero quería hacer aquí el saludo Bueno, ahora sí, empecemos por el principio Seguiendo limpiadas Hemos venido a explorar Sitios ocultos Vale, allí está el tobogán O sea que el parque está por allí Pero no sabemos cómo llegar Estamos perdidos Es un trozo de tobogán del parque abandonado Neil está copiando mi explicación Aquí hay caballos Hola caballo, mirad Se convertirá en unicornio algún día Por ahí Se nos va, se nos va Parece que hemos llegado ¡Vamos por el tobogán chicos! ¡Ahora es cuando me caigo! 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 Lo tenía todo en su contra Muchos no creían en él, pero Lo ha logrado damas y caballeros Tequendo es un héroe ¡Suscríbete! Aquí está Aquí tenemos a un entrenador Pokémon Que no puede capturar Esto sería el bar del parque acuático Y no sé por qué aquí dejaron unos regalitos Regalitos Hola Neil Preparaos chicos, ahora viene la parte de exploración Con sucesos paranormales Y viendo el material de la grabación Nos dimos cuenta que Neil en este momento Fue poseído por un ser de otro mundo ¿Eh? Y vire también En serio, ¿habéis visto mi outfit? Yo creo que los fantasmas se asustarían si me vieran llegar así Y vamos a ello Pero Neil, la pregunta es ¿Este parque por qué fue abandonado? En 1894 unos dinosaurios invadieron la tierra Y eso creo que Napoleón se comprara este parque Pero a partir de hoy ya no se puede venir a nadar La pregunta es ¿Habrá algún pokémon en un parque acuático abandonado? No Oh, pues sí ¡Hola! La cámara de Neil tiene un bonito tupé Se ha muerto señores, tenemos un herido ¿Qué tal? No siento las piernas Hola, buenas Y... Oh, un belsprout Vamos a capturarlo también, venga Ultraball Y... Aquí por lo visto hacen partidas de paintball Y aquí tenemos un... ¿Paintball? Airsoft ¿Paintball? Son pelotas de Airsoft Oh, Dios mío Esto es como estar en pleno campo de batalla ¿No os sentís como en una trinchera? ¿Qué encontraremos ahora? Pero vamos a darle a evolucionar ¿Le quieres dar tú? ¿Quieres hacerte los honores? ¿En serio? ¡Wow! Está evolucionando ¿Te gusta? Me acabo de enterar que en la tienda de pokémon se puede comprar calcetines 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 Los tíos molan, tíos Los míos son blanco normales Yo quiero uno de esos Abre una tienda de calcetines Chicos, creo que estamos llegando a los míticos toboganes de parque y atracciones ¿De atracciones? ¡De acuático que molan mucho! Vais a ver Mirad Vamos allá Aquí estamos Estoy muerto Vamos a bajar por aquí En serio Aunque no le parezca impresionado un poco Porque es raro Es ¡Está abandonado! ¡Ya encuentro! Chicos, chicos, chicos ¿Sabéis dónde estoy? ¡Es una locura! ¡En un parque acuático abandonado! ¡Nojú! ¡Nojú! ¡Muchu! ¡Muchu! ¡Nojú! un saltito pero lo hará o no lo hará porque te veo un poco con miedo nil aquí pones algo blanco y negro no estamos inspeccionando el terreno en serio se me hace muy raro estar en un parque acuático abandonado porque normalmente yo voy por los toboganes y están llenos de agua pero ahora están totalmente vacíos ni él va a saltar por aquí en un héroe en un hombre con estas gafas no puede haber fallo aunque las mías son mejores a que sí chicos vamos a ello que pasará un momento os lo voy a poner a cámara lenta que mola más el salto de la grulla chicos no me molestes humano ¿Cómo va esto señor? ¿Pokémons nuevos? No Esto es lo que se llama Vivir al límite Estoy solo aquí No sé dónde están los otros ¿Qué tal estáis? Yo aquí en un tubo de agua vacía ¿De agua? Vosotros os estaréis preguntando ¿Qué haces en un parque abandonado? ¿Y por qué mueves tanto la cámara? Bueno, no sé Me gusta llevaros conmigo a sitios Así veis un poco lo que hago Normalmente ¿Hola? El tobogán de la colina del destino Resbaladizo Empinado Implacable Amarillo Muchos insensatos intentaron escalarlo Pero todos fracasaron Pero Tekendo es de esa clase de personas Que arriesga su vida para conseguir lo imposible Que mira de frente al peligro Y le pega una bofetada Estoy intentando Oh my God Me caigo Un momento Un momento Oh my God Ahora mis pantalones favoritos Se han ensuciado Venga chicos Lo vuelvo a intentar ¿Creéis que puedo subirlo? Vale Esta vez lo voy a hacer sin mochila ¿Vale? Que son 50 kilos de peso Ahora creo que podremos conseguirlo Vamos a ello Recórcholes Tenemos que intentarlo de nuevo Yo no me voy aquí sin subir eso Esta vez voy a coger más carrerilla Creo que ya se cual es el problema Tengo aún demasiado peso Tengo que quitar el móvil Ahora si Peso pluma Yo no me voy a lo resolver Ya no me voy a dejar Entonces Sounds solo Like me voy a dejar Y ya no me voy a dejar Buen trabajo, chicos Lo hemos logrado, equipo Tequendo Creo que eso se merece, yo diría que ¿Cuánto queréis? ¿1500 likes? Sí, podéis llegar Podemos hacerlo En serio No sé si lo se ha apreciado desde abajo Pero esto está muy empinado Y es que resbala, ¿sabéis? Mirad, los toboganes abandonados Estoy reventado Ya no puedo más Creo que es hora de Tequendo Dieta Yo también sigo la Tequendo Dieta Bueno, espero que os haya encantado el vídeo En los comentarios decidme si queréis si explore más cosas Y decidme cuáles La semana pasada el comentario con más likes fue el de Genesis Barrientos La yendo, equipo Tequendo, la yendo Israel Oh my god, maldita sea Ahora ya le gusta, pero a mí no En fin, tendré que llamar así a la familia Israel Por cierto, lo petaste en el último vídeo con esos 1000 likes A ver si aquí llegamos a 1500 Este equipo va a llegar muy lejos Si aún no formas parte de él, no olvides suscribirte Yo también soy del equipo Tequendo ¿Eso es el Tequendo Dance? Si Si Lo tengo, lo tengo, lo he capturado Ahí está, a ver cuántos caramelos nos han dado ¿Qué estás haciendo? ¿Un vídeo? No, tío Que no, en serio, que no sé por dónde tengo que ir No, 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 no